Estamos esta mañana con Rafael Rivera Castillo, abogado y tributarista de muchos años de experiencia, Managing Partner de PDO, una firma de importancia mundial y en Panamá claramente una de las cuatro más grandes, entre cuatro y cinco del mercado nuestro. Yo me atrevería incluso a decir que entre las cuatro primeras está sin lugar a dudas PDO y ser Managing Partner de esa firma no es cualquier cosa. Es realmente un testamento y un premio a la carrera, carrera que empezó en lo que nos motiva en esta entrevista y es celebrar los 20 años de la S en el ITVMS, que empezó a cobrarse en abril del año 2003. Han pasado 20 años y le quiero entonces preguntar a Rafael si Carlos Gardel tenía razón cuando decía que 20 años no era nada. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación a tu programa. Sin duda, parece mentira que ha pasado ya dos décadas desde ese momento. Se sienten como si fuera muy poco tiempo, pero cuando uno reflexiona, si se da cuenta de que ha llovido bastante, ha corrido bastante agua bajo el río en esos 20 años, creo que nuestro país ha evolucionado, nuestro sistema fiscal también, tal vez no al punto que nosotros desearíamos, ¿no? Pero sin duda la ampliación del ITVM al ITVMS e incluir en la base imponible del impuesto todo lo que serían las prestaciones de servicio fue un hito histórico en la historia fiscal de Panamá y creo que fue un paso en la dirección correcta, un paso que tal vez luego de eso ha quedado un poco dormido, es decir, creo que hemos podido, deberíamos haber realizado muchos más avances en materia del TVMS o IVA en Panamá, pero tenemos una base sólida sobre la cual podemos construir y fue muy interesante poder participar de ese proceso en ese momento histórico, ¿no? Ahora, el tiempo, 20 años después, es muy parecido a los tiempos del 2002, cuando surgió esa reforma, la ley 61 del 2002, que terminó en la implementación de la S, del ITVMS y otras cosas más. ¿Qué pasaba? El PIB, con relación a la deuda, veíamos una desmejora de deuda en relación deuda a PIB, todo el mundo estaba exonerado, había muchas reformas que querían quitar la exoneración a alguien, pero le daban tres al otro, teníamos una deuda que estaba por vencerse, que venía de la administración previa, de unos bonos que habían servido para construir el corredor sur, el norte, varios puentes en la ciudad de Panamá. Había una situación muy parecida a lo que tenemos hoy, añadiendo la caja de seguro social quebrada en ese momento, quebrada hoy con una estrechez fiscal muy parecida a la de 20 años atrás. ¿Tú sientes un déjà vu de ese tiempo? Es que la historia se repite en espiral. Los ciclos económicos de los países también tienden a repetirse, precisamente ser ciclos, y efectivamente estamos, digamos, en un momento de estrechez fiscal. Creo que presionada mucho más por todo lo que fue la economía de pandemia, que fue básicamente gastar y cubrir el gasto con endeudamiento. Así que sí, es parecido, y cualquiera sea el partido político o la facción, digamos, política que llegue al gobierno en la próxima elección, en el 2024, sin duda va a tener que abordar una reforma fiscal, y no me parece que haría sentido ninguna reforma fiscal que no revise también el ITVMS. Como tú dices, todavía hay amplios huecos, digamos, por las exenciones o exoneraciones o no sujecciones de ciertos servicios o ciertas actividades económicas a la norma, y sin duda, pues, es parte de la lista de opciones que tendrá cualquier gobierno cuando revise una reforma fiscal. Y la revisión en ese momento vino. De ITVM pasamos a ITVMS. ¿Cuánto tiempo te tomó acostumbrarte a esa S del ITVM? Un día. A mí un día. Porque realmente el IVA es así, debe ser así. Y éramos profesionales bastante jóvenes, así que tampoco veníamos con una historia tan larga de vivir de un ITVM. Nosotros sabíamos que el ITVM realmente era un IVA, y un IVA no es IVA sin grabar servicios. Es correcto. Uno de los legados permanentes de esa reforma, Rafa, es que luego de esa reforma hemos tenido reformas, mini reformas, medio reformas, y cosas parecidas cada seis meses. Entonces, ¿crees que la reforma que venga va a ser una reforma que va a terminar con toda esa reforma? No, yo no lo veo así, Carlos. Yo creo que mi carrera, lo que me ha enseñado, es que en la materia del derecho fiscal realmente es una materia que va como conexa a la economía. Y como la economía siempre va a ir cambiando, va a ir evolucionando y va a tener altas y bajas, las reglas fiscales lastimosamente van a seguir cambiando para adaptarse a esas realidades económicas del día a día o del momento. Así que en mi tablero no está, digamos, periodos donde no existan más reformas. Eso yo no creo que va a suceder. Y si te pones a pensar, esas mini reformas, como tú les llamas, pueden ser también como pequeños parches fiscales, porque no son reformas estructurales, ¿no? Tal vez por eso se sienten como muchas cosas, pero es como cuando llueve cinco minutos y escampa. Es porque no hay una verdadera reforma profunda, ¿no? Ahora, en parte de esa, la profundidad que nos dio esa reforma, por el mismo término que lo estabas usando, vino porque el CIAT fue contratado por el BID para poder hacer esa reforma. Y tuvimos un tiempo de prerreforma larguísimo, donde se reunía con todo el mundo, la gente, etcétera. Y el protagonismo gremial lo tenía el Colegio de Contadores, la Cámara de Comercio, y habían otros gremios que probablemente ya no son los únicos beligerantes en una reforma que esté por venir. ¿A quién tú ves que cobre beligerancia en una reforma que definitivamente va a llegar en el futuro muy cercano? Yo creo que va a ser de gran importancia que la mayor cantidad de sectores se sumen a las discusiones. Ojalá sea, digamos, un debate amplio que permita las ideas, el intercambio de ideas. Pero en un formato ideal deberían participar los gremios empresariales, llámese tradicionalmente la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales, el CONEP, incluso APD. Pero también creo que va a haber una representación importante de, digamos, otros sectores de la sociedad civil, representados tal vez hoy por hoy en grupos o movimientos independientes, también sectores sindicalistas, porque el problema va a ser que en este caso, lastimosamente por, ¿sabes? En materia política generalmente se tiende a diferir las decisiones difíciles. Los políticos tienden a dejar las discusiones complicadas o difíciles para después. Y eso es lo que ha logrado en estas circunstancias que nos toque lidiar con una crisis de la seguridad social a la vez que con una crisis de las finanzas públicas en general. Entonces vamos a tener que debatir, como hace ya buenos años, una reforma al sistema de seguridad social muy cercana a una reforma fiscal. Eso, al final, pues tienes que manejar las expectativas de muchos sectores a la vez. Y sabes que uno de los grandes ausentes en el debate en ese tiempo, y estoy seguro que va a ser uno de los ausentes en el debate, en la próxima reforma, es el funcionario público. Es decir, ese colega nuestro que está trabajando de auditor en la DGI, en cuenta corriente, en fiscalización, en tributación internacional, ese colega no puede hablar mucho, no se le puede tomar muy en cuenta por algo que no pudimos lograr en esa reforma del 2002 y que todavía sigue siendo 20 años después una meta pendiente, que es la estabilidad del funcionario público. En todos los sectores debe tener algo de estabilidad y que sea un actor en las reformas, que pueda participar de alguna manera. Y eso fue lo que se quiso hacer en el año 2002 con la reforma que entró en el 2003. Esa ley 61 no logró el cometido detener la estabilidad de los funcionarios públicos. ¿Qué necesitamos para que esa estabilidad ocurra? Me parece que pasa por efectivamente voluntad política. Y una voluntad política en base a un consenso. Es decir, que los partidos políticos, no importa el corte, entiendan que el profesionalismo, el servicio, o sea, entendido como la calidad de servicio que se puede recibir del sector público, incluyendo a la administración fiscal o la dirección de ingresos, depende de la contratación de los mejores profesionales en condiciones económicas que sean atractivas, y que permitan tener precisamente un servicio tributario robusto y no tratarlo como una bolsa de empleo pública. Creo que ahí está la clave. Y yo recuerdo muy bien en ese momento se querían hacer algunos legados entre eso. La estabilidad del funcionario público no ocurrió. Existía también algo de legado que se quería lograr para algo de permanencia en la organización de la Dirección General de Ingresos en algo de autonomía para las administraciones policiales no se logró. ¿Qué cosa tú crees que sí se logró y podemos decir que es un legado permanente de esa ley 61 del 2002? Creo que algo que se logró fue mover un poco lo que es el sistema de tributación hacia un sistema un poco más moderno. Es decir, cuando tú decides que el IVA no grabe al sector servicios en un país donde el sector servicios es el más importante de la economía, tú básicamente estás diciendo vamos a dejar de grabar el 70% de la economía. Eso no hacía ningún sentido. Me parece que eso sí se logró pese a los baches que hemos conversado que quedaron pendientes por exoneraciones o no sujeciones. Pero eso fue un paso adelante porque realmente lo que teníamos en el ITVM era un IVA pero muy embrionario. Eso se logró y creo que también lo otro que se logró fue por lo menos tratar de sacar, creo, en ese momento a la palestra que la tributación de las personas naturales debe tratar de generalmente la tributación de las personas naturales en Panamá va afectando a la clase media media alta. ¿Sabes? No, no, no la tributación de las personas naturales no es la principal herramienta de recaudación de tributos digamos a nivel del capital sino más bien del trabajo calificado. Entonces creo que ese entendimiento también surgió de esa reforma. Yo creo que nosotros hemos aprendido muchas cosas en estos 20 años con esa reforma. Si tú tuvieras que sumarizar lo que el país aprendió en esos 20 años de la reforma de la ley ¿qué tú crees que haya aprendido? De la ley desde el 2002 acá yo creo que hay varias lecciones. Una que en realidad en materia tributaria las decisiones que se adoptan primero no son creo yo no son como definitivas es decir o A o B tú puedes seleccionar de un mix de opciones y tú puedes decidir voy a grabar el consumo hasta este punto o con este nivel de penetración voy a grabar las rentas hasta este nivel de penetración voy a grabar las ganancias de capital hasta este nivel de penetración y lo que tú vas haciendo en el sistema fiscal es un mix en donde puedes hacer más profundo los gravámenes en uno o en otro sector o actividad pero al final lo que estás es jugando con un tablero de controles y dependiendo de cómo está la economía puedes hacer más énfasis en el consumo en el ingreso en el capital en el patrimonio creo que eso fue una lección que se aprendió en ese momento sabes que parece mentira pero ya han pasado 20 años de esa reforma pero también casi casi que han pasado 20 años también muy aparejadito del nacimiento de los primeros profesionales en impuestos formados en Panamá porque una casi que una respuesta académica a la ley 61 del 2002 fue el nacimiento de UNESPA que creo que fue el 2004 aunque la idea venía desde antes pero formalmente empezó las clases que tú y yo dimos como profesores en el año 2004 2005 por ahí te pregunto qué respuesta académica nos hace falta en este país sabiendo que ya tenemos UNESPA ya tenemos otras universidades dando títulos académicos en impuestos qué respuesta académica todavía nos falta para poder hacerle frente a reformas como esta yo creo que tal vez yo entiendo mi forma de ver la fiscalidad es que existe como un vacío entre lo que se percibe como la necesidad educativa en materia tributaria del día a día del hoy y lo que es la necesidad de educación tributaria que necesitamos para dentro de 5 o 10 años porque lo que pasa cuando tú no te preparas para el futuro es que te quedas un poco anquilosado en las medidas del pasado yo siento que eso es lo que pasa un poco con nuestra educación fiscal en Panamá la gente se preocupa casi que totalmente como en la parte operativa de mi fiscalidad del día de hoy de mi cumplimiento de hoy y muy poco se prepara para recibir qué es lo que depara la fiscalidad del mañana llamándole mañana a 5 años o 10 años entonces luego cuando llegan esas nuevas medidas como tú bien mencionas a través de alguna multilateral respaldada por el CIATO por cualquier organismo técnico entonces todo el mundo está sorprendido todo el mundo está escandalizado y nadie sabe por qué está pasando lo que está pasando uno un buen ejemplo es lo que nos ha sucedido con el rol de la gente residente y la lista GAFI otro es los precios de transferencia otra cosa que pasó y que casi nos pasa por encima porque nadie estaba preparado nadie entendía que debía estar preparado para eso más recientemente también el proyecto de los pilares 1 y 2 con el impuesto mínimo global que también es una realidad tú y yo sabemos que en este tema en dos o tres años es ya y quién está preparando a alguien aquí para eso creo que eso es lo que falta ahora tú has mencionado cambios que han ocurrido y que están a la vuelta de la esquina si tú tuvieras que resumir qué tan distinta es la fiscalidad de 20 años atrás con la de hoy cómo tú definirías qué tan distinto es el mundo fiscal de 20 años para atrás con el que tenemos hoy día yo pienso que el principal cambio es la fuente de acceso a información que tiene la administración fiscal en general no sólo en Panamá que tú y yo imagínate la cantidad de información a la que tiene acceso la de GIO versus la que tenía hace 20 años el cambio es notorio o sea la cantidad de data a la que tiene acceso la administración tributaria ahora es mucho mayor en Panamá que sabemos que estamos en una fase inicial de este proceso las administraciones de países más avanzados tienen acceso a mucha más información o sea que hoy por hoy la planificación fiscal no se puede basar en la premisa de cuánta información puedo ocultar sino cómo puedo organizar mi actividad presumiendo que la administración va a tener la mayor cantidad de información posible para mí eso es uno de los cambios clave de cómo yo entiendo la fiscalidad de los años por venir y Rafa hablando de eso también había un tema en cuanto a la información que fue muy disponible en la ley 61 del 2002 demasiado disponible para todas las partes reuniones con todo mundo con empresarios sindicalistas partidos y esa es la forma en que las reformas se hacen en el mundo cuando participas al CIAT al BID al IMF el que sea trae algún paquete de comunicación con los stakeholders en el proceso pero cada vez que comunicamos a la gente que participamos da la sensación de que alguien queda con algún tipo de resentimiento alguien queda con algún tipo de molestia y es muy normal muy natural muy humano pero lo que pasó con la ley 61 es que muy pocos de los que tienen menos edad que nosotros la recuerda porque es una ley que fue reemplazada tres años después con la ley 6 del 2005 que fue producto de heridas no sanadas en esas negociaciones el partido en oposición que después ganó las elecciones sintió la gente ahí que no los trataron bien con esa reforma y prácticamente la meta era tumbar la reforma anterior aunque fue un copy-paste de la ley 61 la ley 6 pero esas heridas son muy humanas ¿cómo podemos hacer para que en la próxima reforma participemos a todo el mundo pero eliminar las fricciones que hagan que se evite lo que ocurrió con esa dicotomía que tuvimos ley 61 y ley 6 al ratito una eliminando la otra ¿cómo tú tú pudieras hacer inclusivo el proceso eliminando las fricciones que conocimos tú y yo muy bien con la ley 6 del 2005 me parece que luego si tú tienes una base técnica sólida para las distintas propuestas y sobre esas bases técnicas se hace una discusión y se van descartando las posibilidades digamos menos prácticas o las opciones que pueden generar más discordancia etcétera y vas haciendo como una calificación de que puedes descartar que no debes descartar y llegas a un mayor nivel de consenso eso es lo ideal pero bueno lo poco que he aprendido en estos 20 20 tantos años es que en materia fiscal nunca va a haber unanimidad jamás consenso pocas veces y tú te refieres a ese momento histórico pero yo me puedo referir a varios yo me puedo referir a la reforma del 2009 2010 luego las mini reformas posteriores ya en 2016 en realidad no importa el tinte político del partido de gobierno los impuestos son los impuestos porque es la recaudación del estado son los fondos para poder operar y poder invertir entonces tú puedes tener tal vez consignas o ideas que planteas de una forma sabes como muy vehemente o lo que fuere pero al final como tú mismo dices en el ITVM los cambios fueron cosméticos del 2002 al 2005 o sea y entonces haces unos cambios cosméticos en ese momento pero luego apruebas el CAIR creo ¿no? sí entonces que no creo que no creo que el sector empresarial o los contribuyentes en general quedaron más felices con el CAIR que con el ITVM no creo entonces para mí el juego de los impuestos o de las finanzas públicas es hacer selecciones entre decisiones difíciles entonces uno no está en un concurso de popularidad cuando estás administrando las finanzas públicas y el sistema tributario entonces ese objetivo para mí no es de los principales cuando uno está en ese robo Rafa y ahora mencionas el CAIR la ley 61 nos trajo la S al ITVM la ley 6 nos trajo el CAIR esas dos reformas nos trajeron esas dos cosas marcaron la vida profesional nuestra ¿qué cosa tú anticipas que nos traiga la próxima reforma? va a traer el impuesto mínimo global adaptado a la legislación panameña eso va a ser radical porque como sabes nuevamente los partidos políticos no importa que TILTE tenga su instrumento preferente de promoción empresarial o de inversión son los incentivos fiscales y las exoneraciones entonces como el impuesto mínimo global es una herramienta que va construida directamente a nivelar esos incentivos fiscales en el sentido de exigir un impuesto mínimo en el país de origen de la multinacional o de su o de su compañía holding donde tengan el impuesto mínimo lo que va a hacer es generar una recaudación de esas exoneraciones que nuestros gobiernos están muy dispuestos a dar entonces para evitar esa fuga de recaudación Panamá se va a ver obligado a adoptar su propia versión del impuesto mínimo global porque para que lo recaude el país de la casa matriz mejor se recauda acá entonces ese va a ser uno de los principales cambios yo aspiraría que también se incluyan cambios en materia de capitalización insuficiente lo que le llaman team capitalization que a la fecha no existe en nuestra normativa también pienso que va a haber va a haber que hacer algo con nuestro sistema dual de gravamen a la empresa es decir el impuesto de personas jurídicas más el de dividendos hay que hacer algo para llegar a un mayor nivel como de integración de esas dos cosas y lo último que creo que va a pasar es hacer una revisión de si Panamá de verdad adopta lo que le llaman el Participation Exemption System que se usa en Europa que es una forma digamos más moderna de adoptar el principio de territorialidad fiscal al sistema digamos tradicional que ha existido en Latinoamérica y que bueno ya está en desuso Panamá lo mantiene pero ya ha sido superado me parece que Uruguay es un ejemplo de esa adopción del Participation Exemption System reciente y nosotros probablemente vamos a explorar esa ruta en ese momento con esa reforma es lo que pienso que debería suceder y sabes que el rol del fiscalista hoy también debe ser acompañar otras reformas en paralelo que están ocurriendo te pongo un ejemplo la ley de extinción de dominio trae mucha preocupación y la gente por ahí está hablando de eso porque te dicen que tú vas a tener que probar lo que siempre se debió haber probado con una declaración de renta pero como la renta de Panamá no refleja la renta y hay sectores enormes de los ingresos del contribuyente que no están listados en la declaración de renta terminamos con un documento que no es ni declaración ni es de renta y que no nos sirve para aprobar los activos pasivos y el ingreso de ese contribuyente ¿qué cosa debemos aportar nosotros en la reforma que venga para que la declaración de renta por lo menos sirva para poder probar la renta del contribuyente? Parece que como tú lo dices nuestro sistema está hecho en está dividido como en cédulas ¿no? Hay una cédula para la renta salariada otra cédula para dividendos por ejemplo otra cédula para ganancias de capital y se maneja en formatos separados y no se concilian por decirlo así entonces no hay un documento completo que integre todo me parece que tal vez podríamos explorar un documento no que adicione obligaciones fiscales sino que pueda integrar todas esas transacciones por ejemplo tú sabes que si te toca vender 10 propiedades llena 10 formularios de ganancia de capital pero no hay una conciliación que integre todas esas ventas donde tú puedes haber ganado en una perdido en otras etcétera entonces eso no existe hay que definir si se concilia todo en una sola declaración informativa anual y si esa declaración informativa anual también debe tener algún tipo de conciliación o anexo amarrado con las declaraciones de renta para que se vea por lo menos una dimensión un poco más real de todo lo que pasó en torno a ese contribuyente rafa y además del impuesto a la renta del itbms nosotros vivimos como habíamos mencionado además de la ley 61 al ratito y la ley 6 al ratito vivimos la ley 51 de 2005 cuál fue esa ley la ley que partió la seguridad social en dos puso un sistema solidario un sistema de cuentas individuales y reformó la caja de cerro social pero mira el orden ley 6 y después la ley 51 qué tú crees que pase en esta oportunidad tú crees va a pasar al contrario la reforma del seguro social y después la reforma de la renta o qué anticipas tú que va a pasar esa es una buena pregunta la verdad es difícil para mí verlo yo pensaría que va a ser parecido que va a ser primero la reforma fiscal y luego la de seguridad social porque la tolerancia a la segunda en el creo en la mayoría de los ciudadanos va a estar mucho más corta para discusiones y esas cosas es lo que me me dice como mi instinto pues Rafa y esa esta entrevista yo la quería hacer en parte porque la ley 61 marcó el inicio de nuestra carrera quizás la próxima reforma marque la madurez de nuestra carrera ya una segunda fase de la carrera nuestra y si Dios nos permite continuar activos nos verá esa reforma ya una madurez de nuestra carrera una carrera ha sido muy buena el caso tuyo a mí también me ha ido de forma de no me puedo quejar y le doy gracias a las oportunidades que se me han presentado porque probablemente la ley 61 me las trajo sin embargo en esta entrevista uno no puede dejar de pensar lo que pasó unos años unos meses antes de la ley 61 y es que éramos estudiantes en Leyden por coincidencias de la vida coincidimos que en el mes de noviembre del año pasado estuvimos en Leyden la ciudad exactamente igual a como la conocíamos tú prácticamente uno tenía la sensación en Leyden que si vas a agarrar una callecita tengo trabajo a los antiguos compañeros ahí y no puede uno dejar de reflexionar 20 años después cuando uno acude a un lugar cuando uno revisita las cosas que uno hizo pensar si uno se hubiera encontrado con uno mismo 20 años más joven si en Leyden tú te hubieras encontrado con Rafa 20 años antes por empezar esa carrera de impuestos ¿qué consejo le hubieras dado Rafa? estudia contabilidad que estudia contabilidad sí ok esa 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 ese consejo me lo dieron a mí en en el 2004 2005 por ahí lo seguí y le doy las gracias todavía a la persona que me que me lo dio que tú lo conoces muy bien así que ese sería el consejo para el joven Rafa Rafa estudia contabilidad sí sí creo que hubiese sido una decisión acertada en ese momento y tener ese mix así que creo que hubiese sido un buen consejo muchas gracias Rafa muchas gracias por esta entrevista y por haber sacado tu tiempo para reflexionar sobre una unos cambios que ocurrieron en nuestro país pero que también fueron unos cambios que nos afectaron a nosotros a nivel personal la ley 61 nos marcó marcó el destino nuestro y el futuro nuestro como profesionales y creo que los que más ganaron con la ley 61 quizás fuimos nosotros el país también ganó tuvo algún tipo de 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 estabilidad fiscal tuvo un impuesto nuevo amplió su base imponible pero los tributaristas creo que podemos marcar el principio de nuestra de nuestro gremio si lo queremos decir de alguna forma con la ley 61 claro que había tributaristas antes claro que había tributación antes de la ley 61 pero fue con la ley 61 que el gremio nuestro empezó a existir como como gremio por decir de alguna forma en las firmas de contabilidad hubiera sido impensable con fiscalistas como tú hubiera sido mané imparret antes de la ley 61 en las firmas de contabilidad la el departamento de contabilidad de impuestos era siempre auxiliar a auditoría hoy no hoy es una fuente de ingresos en sí misma no es auxiliar de absolutamente nadie es completamente independiente produce managing partners como tú como otros compañeros que por ahí son socios directores de otras firmas y la ley 61 nos marcó en forma positiva a todos nosotros o sea que que la ley 61 no puede quedar desapercibido que el ITVMS empezó en abril del 2003 20 años atrás y que marcó este país pero sobre todo marcó el nacimiento de los tributaristas por lo menos la versión moderna que tenemos hasta la actualidad muchas gracias Rafa por esta entrevista y si alguno quiere hacerle caso a ese consejo que 20 años atrás le hubiera dado Rafa a su propia a su propio Rafa repítelo de nuevo estudia contabilidad es un excelente complemento para la carrera de derecho si te apasiona la materia tributaria yo quiero completar esa idea que marcaste yo creo que no es solo la aprobación de la ley 61 yo creo que es digamos la modernización del sistema y cuando creo que eso viene también para los profesionales jóvenes yo creo que es importante comentarlo las reformas que vienen en 2024 25 y 26 producto del proyecto del pilar 1 y 2 de la OCDE y del impuesto mínimo global va a ser otro hito en el avance o desarrollo del sistema fiscal incluyendo el de Panamá y creo que es una oportunidad para todos esos jóvenes profesionales que les apasionan los impuestos de entrar en esa ola y poder desarrollar toda una carrera en torno a estos a estos a esta materia que para mí siempre fue apasionante y quizás ese consejo lo deben seguir ellos porque esa reforma nos cambió profesionalmente a la cepa de tributaristas de ese momento pero la que viene los va a cambiar ellos o sea que ellos tienen que participar en forma activa en la reforma que les va a tocar tener en el resto de su carrera profesional nosotros obviamente también esperamos estar ahí y sabiendo ese seguro quizás no nos va a dar mucha seguridad de obligación así que no hay mucha esperanza por ahí pero al que más le va a marcar es al más joven y ese más joven tiene que participar y las avenidas tienen que crearse para esa participación ciudadana pero sobre todo de los tributaristas jóvenes y que sin lugar a dudas los va a marcar esa reforma Rafa yo te doy las gracias por estos minutos que me has dado y el conocimiento que nos has prestado yo me quedo con ese consejo que le hubiera dado Rafa a su propio a él mismo 20 años más joven y también con esta sensación de que estamos por entrar a una reforma que va a ser muy interesante va a ser traumática pero va a ser interesante y que probablemente es lo que el tiempo nos dicta a nosotros y a la que nos vamos a tener que preparar y tenemos que estar listos para esa reforma que viene muchas gracias Rafa y te deseo también que te vaya bien en esta terminación en estos últimos 15 días de Zafra y te doy las gracias de nuevo de nuevo gracias por la invitación hasta luego ¡Gracias!